El determinante demostrativo, tanto en español como en francés, tienen una estructura muy parecida. El uso del determinante demostrativo en español es el mismo que el uso del determinante demostrativo en francés. La principal función del determinante demostrativo será hacer referencia a un objeto indicando ese objeto al que hablamos, al que hacemos referencia. Así pues, para la explicación y el aprendizaje del determinante demostrativo, se ha decidido hacer un panorama de comparación entre el determinante demostrativo en español y el determinante demostrativo en francés. Así pues, el determinante demostrativo en español se divide en cuatro, encontrando uno para el masculino singular, el femenino singular, el plural masculino y el plural femenino. Así pues, los determinantes demostrativos en español son este, esta, estos, estas. En el francés ocurre algo muy parecido, pero hay consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en español tenemos el determinante demostrativo este. El determinante este se traduce al francés o bien como ce o bien como c'est, acabado en t. ¿Por qué tenemos dos? Los franceses hacen la distinción entre si la palabra que viene después de ese determinante demostrativo empieza por vocal o h o no empieza por vocal i h o vocal o h. Entonces, si la palabra no empieza por vocal o h, utilizan ce sin la t, pero si la palabra siguiente empieza por vocal o h, utilizan zet con la t. Lo vamos a ver ahora en los ejemplos que os voy a poner. En el caso de esta, los franceses hacen la traducción como sete, esta. Por ejemplo, sete fille, esta chica. Y para los plurales, en español tenemos dos. Tenemos estos y estas, pero los franceses hacen la traducción de los dos como ces, que se pronuncia c. Cuidado, porque la palabra cetes no existe. Es como os he marcado, no usar jamás cetes. Esa palabra no existe. Así pues, el panorama en francés de los determinantes demostrativos quedaría. Para el masculino, se utiliza ce o cet en función de si la palabra que sigue empieza por consonante o vocal o h. Para el femenino, se utiliza sete, que significa esta. Y para el plural, los franceses siempre utilizan se, que se escribe ces, que significa o bien estos o bien estas. Para el entendimiento, vamos a poner cuatro ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, ce pantalon, este pantalon. Se ha utilizado la forma ce y no cet con t, porque la palabra pantalon no empieza ni por vocal ni por h. Otra cosa muy distinta, un ejemplo muy diferente, sería este ordenador. C'est ordinateur. Como la palabra ordinateur empieza por vocal o h, la forma que utilizan los franceses sería cet. En el caso de los ejemplos de abajo, se te fille esta chica, sobre la s, esta chica, y se fille estas chicas. Como vemos, la parte más problemática o la parte más difícil puede ser la confusión de ce y cet. Es decir, las dos formas del masculino, tanto si acaba en e o si acaba en te. Entonces, la diferencia sería que utilizo siempre ce cuando la palabra empieza por vocal o h, y utilizo cet cuando la palabra empieza por vocal o h. Os voy a quitar la s de chicas para que no tengáis problemas. Se te fille esta chica. Pues bien, tened cuidado con las consideraciones importantes del masculino, de las dos formas, ce y cet, en función de si la palabra empieza por vocal o h, como veis en el primer ejemplo, ce de pantalon, ce te ordinateur. Y cuidado también con la forma del plural para el femenino, que siempre será ces, y nunca cetes. Mucho cuidado con eso, que es un foco de error muy común en estudiantes.